A las 7 a la misma altura Hay unas nubes ahí se ve Pero a ver busquen eso que viene atrás de nosotros Se ve como en dos faros Tiene como a las 7, 8 de la posición Lo raro es que trae una punta adelante Un puntito adelante A ver, a ver, ¿qué tenemos? Nada señor A ver, permítame, déjale, busco ¿Y nosotros? Comandante, ¿qué es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenía este 10? ¿Eh? Oye, ya, a ver, abusados es como... Ahí van más Van más, siguen más atrás Son 10, 11 objetos Son muchos objetos Afirmativo Aquí van Va, uno Uno Y ahí van los atrás Siguientes ¿Qué es eso? Dios mío ¿Se anda correteando? ¿Qué es eso? A ver, intento enfocar Máximo Máximo Ok, no dice que lo dejen atrás Sigue, sigue, sigue Ok Van Sigue ese, no lo dejes este... Van todos, van aproximadamente como 10 ¿Ya lo dio? ¿Ya lo dio? ¿Ya lo dio? Sí, bueno, no, no lo pierden Ahí van Ahí van 3, 4, 5, 6 Son 6 Abajo o arriba o arriba En medio, ahí van Ahí van 1, 2, 3, 4, 5 A la misma altura ¿Qué va a realidad? Ahí se van a ver bien Y van a una velocidad Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En la pantalla Síguelo, no lo cierres ¿Están a la misma altura este, Tellez? Afirmativo Un poquito Arriba 8, 9, 10, 11 Contando toda la cola 2, 4, 6 8, 10 11 Ok, no sabemos ¿Qué estamos viendo? Son unos objetos Nada más luminosos Que vienen A la misma altura Que nosotros Pero no podemos Saber qué distancia ¿Por qué nos vienen Siguiendo? ¿Por qué nos vienen ¿Por qué nos vienen ¿Por qué nos vienen a la misma altura ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video